El Ayuntamiento de Calpulalpan desarrolla acciones preventivas para contener incendios forestales ante la temporada de estiaje. El alcalde Neftalí Gutiérrez destacó que la Coordinación Municipal de Protección Civil cuenta con protocolos para enfrentar algún siniestro. El municipio resaltó que cuenta con el apoyo de la Estación de Bomberos y de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Durante esta temporada de estiaje exhortó a los hombres del campo a realizar quemas agrícolas controladas a fin de prevenir algún incendio que afecte las zonas boscosas de la comuna. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Gracias por ver el video.